con el tema la globalización estamos buscando siempre un nuevo teléfono celular cuál es la razón que nunca estamos satisfechos queremos que el celular no sólo nos sirva para llamar sino para hacer una infinidad de cosas que a la final llamar se vuelve un asunto secundario estoy con tatiana moscoso ella es gerente de producto de teléfonos de él bien bienvenido a versión beta hola cómo están pues muchas gracias por la invitación un placer estar acá ya llevo una semana conviviendo con lo nuevo de el y es el celular de 10 que llega al mercado colombiano por algo así como 2 millones de pesos es obviamente dependiendo del lugar donde usted lo adquiera tiene dos cámaras frontales con muy buena resolución y se adapta muy bien al tema de las selfies la cámara trasera tiene excelente resolución para el tema de vídeo no sólo lo deja grabar a usted micro clips sino también algunos vídeos mucho más largos donde usted puede hacer cambios específicos sea en el sonido sea en la iluminación o en cualquier otro tipo de elemento que le pueda mejorar a usted la calidad de la grabación hablemos sobre la parte técnica sabemos que es un equipo top pero cuáles son las especificaciones que hay dentro del celular que lo hacen tan especial contamos con la cámara principal de 16 megapíxeles tiene también el sensor de espectro de color para encontrar el balance perfecto de los colores en el ambiente tenemos también el láser autofocus para detectar en menos de 0.3 segundos los objetivos a los que vamos a capturar y también pues contamos con un estabilizador óptico de imagen 2.0 con tres ejes que nos permite tener mayor nitidez en el momento de tomar la imagen y también este equipo incorpora tres micrófonos lo que nos permite direccionar nosotros el sonido que nosotros queramos captar si en la cámara frontal la cámara trasera si queremos hacer ajustes del volumen o si estamos en exteriores poner un filtro de ruido del viento para las cámaras yo creo que no aplico porque yo tengo una reflex y amo la calidad que me da mi cámara reflex pero este equipo sería como una cosa increíble lo probé en la noche, lo probé en la madrugada, grabé video que son ellos en condiciones de contraluz y se adapta muy bien, funciona súper bien y además para todos los amantes de las selfies pues tenemos la segunda cámara frontal nos permite que nosotros podamos con las dos cámaras de 5 megapíxeles ampliar inclusive también el rango del ambiente que estamos tomando esto nos permite que no necesitemos ningún selfie stick cuando estamos en las fiestas ni que necesitemos algún otro accesorio para tomarnos una selfie con nuestro gesture shot que es una funcionalidad que incluimos en los smartphones y nosotros podemos solamente con un gesto tomarnos una selfie Revisando el tema precio calidad, en este caso vos tenés un celular con muy buena cámara con muchas opciones que tiene un sistema operativo que no soy el más fanático de él pero por lo menos la versión que sacaron para este LG V10 es muy estable tiene precio asequible y da muchísimas cosas al usuario, tiene la posibilidad de agregarle una micro SD y esa micro SD te puede dar muchísima más capacidad Otro de los aspectos importantes de este equipo es la resistencia, nosotros estamos hablando de un equipo de gama alta, ¿cierto? Pero este equipo tiene el look sofisticado, es un equipo muy bonito, es decir el diseño es bien, bien, bien prestigioso y adicionalmente nos da mucha protección, este equipo pues así como podemos ver videos también por internet si se nos llega a caer el equipo no le pasa nada, este equipo está hecho con acabados de acero inoxidable y algunas partes también en silicona que nos permite darle mayor resistencia De pronto del LG hay una cosa, primero los audífonos no me gustaron, son unos audífonos que dan muchos brillos como vienen con el celular pues uno esperaría que fueran tan bacanos como el celular pero en este caso no tienen tan buen rendimiento Segundo, el tema de la batería en algunos momentos cuando hay mucho uso puede haberse muy reducido versus algunos otros terminales que trabajen bajo Android o sea, no hablo de otros sistemas operativos porque obviamente ese celular sale ganando de resto el equipo me parece muy bueno Esta tiene una de las cosas interesantes que me di cuenta durante las horas de la mañana que puede tener el equipo es que hay una aplicación que con el infrarrojo del teléfono uno puede manejar diferentes electrodomésticos Usted no solo va a poder manejar teléfonos o cualquier tipo de dispositivo de LG sino que también algunas otras marcas de aires acondicionados, televisores, equipos de sonido e incluso del decodificador con el que le llegue a usted la señal de UNE podrá manejarlo directamente desde este teléfono celular Lo que más se le pierde a usted dentro de su hogar probablemente sea su control remoto y esto le va a facilitar muchísimo la vida Ok, ¿algún otro dato adicional con el que podamos descrestar a la gente con este nuevo celular LG V10? Pues la verdad es que son bastantes Este equipo pues adicionalmente cuenta con 4 GB de RAM es decir que la velocidad digamos que el potencial que tiene este equipo es digamos que muy rápido En el tema de RAM me fue muy bien o sea la verdad no jugué con él pero sí abrí todas las aplicaciones a la vez El equipo nunca se me colgó a pesar de tenerle abierto una aplicación de entretenimiento de una aerolínea a pesar de tener abierto un montón de pestañas en un navegador la aplicación de HBO o por lo menos la plataforma de HBO que eso también consume mucho recurso y finalmente medidores de velocidad y algunas otras aplicaciones que podían sacrificar como el rendimiento del celular siempre se mantuvo en una muy buena velocidad Vale Tatiana, muchísimas gracias por dejarnos a nosotros ser los primeros en la ciudad en tener este equipo para probarlo, ya te estaré contando cómo me va En versión beta probamos lo nuevo de LG que es el V10, un celular muy resistente Tres cámaras, una trasera, dos delanteras, sin botones laterales ni frontales y la posibilidad es que usted va a tener con su mano todo siempre en la parte trasera Muy buen equipo, muy buen precio y recomendado aquí en versión beta